Si tu que estas viendo este video te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezare a mandar Robux Hey que tal Gente bonita chula bella de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y el día de hoy les traigo un video En el cual les desearé como ustedes pueden tener Robux, conseguir Robux Y poderte meter a la tienda de avatares Sin importar tu precio Tu simplemente vas a escoger lo que mas te guste Y lo vas a comprar Pues chicos acaban de llegar al video indicado Ustedes se meten a la tienda van a poder comprar De todo y pues tener su avatar Bien chulo, bien bello Y pues poder conseguir miles, miles, miles de Robux Antes de todo chicos Quería recargar De que pues este tutorial chicos Para los que sean nuevos Y no sepan Pues les enseñare como ustedes pueden trabajar Dentro de Roblox Ojo Esto es completamente legal Roblox te permite Tener creaciones dentro del juego Por ejemplo Crear tu ropa Crear juegos Y poder en los juegos Poner Game Pass Artículos de venta Y pues con estos Conseguir miles y miles de Robux O sea No se pueden imaginar ustedes chicos Lo que se puede ganar O sea El 99% de los juegos No son de Roblox Todos son creadores particulares Si ustedes entran al juego que quieran Aquí como pueden ver Este es de Warrior Cats Obviamente de ese creador Si ustedes entran a otro No se A este Pues pueden ver De que hay un montón de gente jugando Incluso este cuesta Robux Y es de Brand Guest Games O sea Son personas que Como tu como yo Que se ponen a crear cosas Igual Ustedes también Si se meten a la tienda de avatares Pueden ver De que artículos como este No es de Roblox Es de este señor El cual si nos metemos por acá Como pueden ver Es esta persona O sea No es Roblox En todos los artículos Sino que también Roblox te da la posibilidad De que tu creas tus cosas Y que puedas ganar Robux Obviamente también hay cosas Que es como esta Que la creó Roblox Esta es la cuenta oficial de Roblox Pero pues como les digo También Tú como yo Podemos crear accesorios Cosas Las cuales podemos vender En el catálogo Como este Miren Este también Este es una persona común Así como tú y como yo Que está poniendo sus cosas Ahí en venta Y comprando Y vendiendo Oh mira Hola chaval Vamos a comprarla Como les digo Ustedes van a poder hacer esto O sea Si les gusta algo Comprarlo Y la verdad es de que Pues Si ustedes quieren Tener su avatar Bien perrón Bien accesorizado Pues acaban de llegar Al video correcto Así que pues nada chicos Bienvenidos Sean todos A este canal Espero y les guste mucho Este video Si veo que muchos apoyan Este video Vamos a regalar Un rifle como este Vamos a regalar Es más Vamos a regalar Cinco rifles de estos Si veo que Todos los que están viendo Este video Dejan su like Vamos a hacer esta mini rifa Si veo que muchos participan Y muchos dejan su like Y se suscriben al canal Pues vamos a hacer La rifa más grande Así que no me enrollo más chicos Y pues vamos a comenzar Con este video Y bueno chicos No me enrollo más Y comenzamos con este video La verdad es de que Les va a encantar Este tutorial Ya que pues Van a poder meterse Ahí a su grupo Van a poder tener Tiendas En Roblox O sea publicadas Las cuales ganen Miles de Robux Y puedan Ustedes comprar cualquier cosa Como pueden ver Mi grupo tiene 3555 Robux Y pues incluso Si nos vemos aquí A ganancias Podemos ver De que tiene 101 Robux pendientes O sea 101 ventas Que aún están En proceso De que se me agreguen Aquí hasta Al fondo total Que tengo disponible Para moverlo Y bueno chicos Pues aquí nos fuimos Al video anterior Y pues Vamos a mandarles Robux Recuerden chicos Participen 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 Hay muchos que no están En mi grupo gente Hay muchos Así que pues Úranse Úranse por favor Que esperan Para unirse chicos La verdad es que es Completamente Gratis Fácil Y solamente deben de Comentar ahí Ahí está perfecto Ahí le mandamos Robux Solamente deben de comentar El signo de más Y su nombre de Roblox Igual Acompañado del emoji De la carita con corazones Que están viendo Y pues Ya saben chicos Participen Miren yo ahí Intento mandarle muchos Pero hay muchos Que no están en mi grupo Así que Gente pues Únanse por favor Únanse Recuerden Pues deben de unirse A mi grupo Siempre se los dejo En la descripción De mis videos Y pues nada chicos Ya saben que los quiero mucho Participen Y pues esta es una dinámica Que hacemos en el canal Y obviamente hay muchos nuevos Que no saben Así que participen Gente Y bueno chicos Y bueno chicos No me enredo más Y ahora si comenzamos Con este video Sin antes mencionarles Que en la descripción Chicos Les voy a dejar un link El cual va a decir Robux aquí Les voy a dejar un link Tal que así Va a decir Robux aquí Y también en los comentarios Fijado Ustedes solamente le van a dar click Gente Y nos va a estar mandando A un tutorial En la página De Gaming Tech Que ya saben que es patrocinadora Del canal Y nos encanta En esta página chicos La verdad es que he aprendido Bastante Gracias a esta página Es posible Yo logré conseguir Miles y miles De Robux Vendiendo ropa Creando nuevos juegos Creando nuevas cosas Y pues Déjense se los comparto Ya saben El link lo van a tener En la descripción Para que lo visiten ya Para que vengan Y lean este artículo Que lo van a tener aquí Que dice Como conseguir Robux En Roblox Aquí chicos En este tutorial Es super educativo Te habla de que Como Roblox Logro ser tan famoso Entre la posibilidad Que te da Roblox Para trabajar dentro de Roblox Y que hay bastantes opciones En Roblox Que te permite ganar Robux Una de ellas chicos Es la sección reclutamiento Como ya saben chicos Roblox tiene una opción De reclutamiento En la cual Pues Hay bastantes desarrolladores En donde Muchos desarrolladores Están por ejemplo Pidiendo ayuda Para que Les ayuden Por ejemplo En crear un juego En modelar un vehículo Por ejemplo Aquí están buscando A una persona Que cree O que venda vehículos Igual acá Por ejemplo Hay ofertas de trabajo Aquí vas a encontrar Puras ofertas de trabajo En el foro oficial De desarrolladores De Roblox Y pues puedes encontrar De todo O sea Personas que están Utilizando O buscando a alguien Que sea diseñador Un jefe X Miker Hasta personas Que están Poniendo aquí Ya la oferta De que Voy a pagar 4000 Robux Por alguien que Me ayude a Dicenecito A ver Vamos a traducirlo Un poco Como les digo Hay muchas de estas Están en En inglés Puesto a que El inglés es lo más Es como el idioma Más Pues se puede decir Universal Y pues nada chicos Aquí dice que pagan 4000 Robux Por Dice que necesita Una isla Que la construyan Con tierra Aquí te explica Cómo va a ser El trabajo Y que Te dice que Debe ser 13 años o más Para ser considerado O sea tienes que tener Más de 13 años Y que el pago Dice no esperamos Pagar más de 4000 Robux Y pues nada chicos La verdad es que Está súper épico Así que Pues ahí te explica Incluso por dónde Contactarlo Hay muchos que Incluso te dejan Su whatsapp Para que los contactes Y aquí hay de todo chicos Hay personas que están Utilizando O si tú eres youtuber También hay personas Que dicen Ey pues si Promocionas mi juego Aquí también te voy a ayudar O personas que Ocupan constructores Realmente hay de todo chicos Aquí pueden encontrar De todo Dice contratación Hay personas que incluso Te hacen como socio En el cual están dispuestos A darte un porcentaje De lo que gana el juego Entre muchas otras cosas Aquí pueden ver chicos De que hay personas O sea dice Pago hasta de 15 mil Robux Todos los lunes O sea tienes que Tienes que trabajar Con ellos de constructor Y pues como les digo También de scripter Y de todo eso Hay personas que pagan más Hay personas que pagan menos Y como les digo Trabajos como esto Y todo esto te lo habla Este artículo La verdad se los recomiendo Muchísimo También encuentras Este botón rojo El cual si tú le das click Te alarga O te extiende un poco más El artículo El cual pues como les digo Aquí les va a estar apareciendo De todo chicos Te explica Todo lo que debes de saber Incluso esta opción Que no sé si muchos sepan Si no lo saben De que El mismo Roblox Tú le explicas Tus habilidades Aquí dice Scary Es del mismo Roblox Y pues ellos también Te pueden contratar Para algunas ciertas tareas Como ya saben También hay personal de Roblox Pues también Tiene un tutorial De como vender ropa En Roblox O sea para los que no sepan Pues si puedes trabajar De diseñador de ropa En Roblox Y ganarte también Tus Robux Que es una de las maneras En las cuales yo consigo Robux Como les digo Yo gracias a este sitio web Aprendí bien A como vender ropa Te da tutorial Te da como consejos Para vender aún más Y todo La verdad es que Se los recomiendo mucho Y pues también Como ya les enseñé Le puedes ayudar A los desarrolladores De Robux Entre otras muchas cosas La verdad es que aquí En el foro de los desarrolladores Te puedes encontrar Tareas súper fáciles Y ganar bastantes Robux Incluso aquí También la misma página Te recomienda Otros artículos En los cuales puedes ganar Robux Así que pues ahí Ustedes le pueden dar Y pues igual también Te habla sobre Los promo codes chicos Para que ustedes vayan Y chequen la lista De los promo codes disponibles Ahorita en junio Que es cuando está este mes Pero siempre está actualizada Miren esta lista Tiene más de 2 millones De visitas Ahí sabrán Si esta página es famosa 2 millones de lectores Mensuales La verdad es que No se dice fácil O sea 2 millones gente La verdad es que Es un sitio web Súper famoso Se los recomiendo Vayan todos y visítenlos Y si ustedes quieren participar Por la R15 Que compramos Al principio del video Vamos a Sortearla Entre todos los que Dejen su like Como les digo Voy a sortear solamente Unas cuantas Pero si veo mucho apoyo Pues ahí creo En los comentarios De la página O sea van a la página Y comentan Si se van hasta el fondo De los artículos Pueden agregar su comentario Aquí participo por la R15 Del signo de más Y su nombre es Roblox Y yo voy a saber De que están participando Por este accesorio Al igual que también Les voy a pedir De que dejen su like Chicos Así que para chicos Esto fue un poco Yo sé que muchos Quieren ganar Robux La verdad es que Yo siempre les he dicho Hagan lo que Roblox Te permite No hagan cosas ilegales Porque pues obviamente Van a terminar Con la cuenta baneada Te van a estafar Te van a quitar la cuenta Por eso yo les recomiendo Que visiten este sitio web La verdad es súper educativo Donde vas a aprender Realmente Cómo te puedes ganar Los Robux Trabajando en Roblox Como ya saben Este no es un juego Como común Que nomás te metas a jugar Sino que también te da La posibilidad De ser un creador Un creador El cual pues El cual tú puedes Tener ahí tus cosas Creaciones tuyas Que pues obviamente Si son muy originales Si son muy divertidas Si son muy épicas Pues vas a obtener Miles y miles Y por decirle Millones de Robux Y no se sepan chicos Pero juegos como Meep City Juegos como Adopt Me Facturan miles Y miles De Robux Por segundo O sea por segundo O sea millones de Robux Eh mensuales Lo cual también se traduce Y no se si muchos sepan Que tú cuando eres creador De un juego Puedes cambiar los Robux Por dinero Eh Créeme que muchos De los creadores Que hay aquí Que son de los juegos Más famosos Los más populares Eh Ya están como Ya no ocupan Robux Y pues lo que hacen Yo sé que la mayoría De nosotros queremos Robux Para mejorar nuestro avatar Pero ellos de tantos Robux Se han ganado Y ni siquiera les interesan Los Robux Y lo que hacen es Vendérselos A Roblox O sea Roblox Te los vuelve a comprar Y con esos Robux Ellos ganan dinero Miles y miles de dólares Así que Pues nada chicos La verdad es que Como les digo También puede ser tu trabajo Incluso si tú le echas ganas Eh Pues si son nuevos En este mundillo Pues van a O sea les va a hacer la cabeza Pum Pero si O sea la verdad Está súper épico Y por nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Chao Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Si es mis videos En un dispositivo Móvil Tablet Computador Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte Ningún próximo video Que vamos a estar trayendo Aquí al canal Al igual te invito A suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Súper épico Gracias por ver el video